Buenas tardes Endurator que nada, que David que se ha puesto cansino diciendo que quería venir otra vez a practicar la senda esta que le enseñe y a ver si conseguimos que no ponga pie en el suelo, a que si está preparado, no tiréis miedo muy bien y nada, os vamos a enseñar un invento que hemos hecho para poder ayudarle en las subidas a que si vamos para allá y os enseñamos la técnica de David venga va la técnica de bajar ¿me remolca? ¿me remolca? tienes que aprender a engancharlo mira se engancha ahí ¿vale? vale vale hay voy a llevar la bici tienes que ir resto conmigo ¿eh? vale este monte me encanta ¿eh? estoy deseando venir otra próxima ¿eh? si va bien ¿no? si vale agarra mañana fuerte mira hacia adelante 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 ¿Qué no lo hago? Ah, bueno, a ver, ¿verdad? ¿No viene para ti que lo puse en un talón? ¿Para remontar al aire? Sí ¿Para remontar un invisible? Sí ¿Una bici invisible? Sí, claro ¿No? Estoy deseando llegar a la charca ¿Qué? Sí Yo me prometo que haya ranas, ¿eh? ¿Qué? Yo no te prometo que haya ganas Ah Ah, le puse a los que la que está bien, le gusta ayudar Lili, te ayudo Lili, te ayudo Lili, venga, 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 venga Vale 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 Hola Hola A ver, control ahí Bien, bien Espatico Bien No apretes tanto el freno, ¿vale? Vale Frena un poquito y vuelta Frena un poquito y vuelta ¿Vale? Mira, la charca está aquí ¿Vale? Frena, frena con tracelo Frena, frena, frena Frena, frena Frena, ¿Viv? Frena ¿Esa es la charca? Sí, frena, ¿Viv? Vale, vale Frena con el delantero también No puede ser más Joder Es que debería llevar unos guantes A ver, llevan los guantes Y no te los has querido poner Ah, vale Es que no sabía que eran para la bici Creía que... No, mira, los guantes ¿Para qué te crees que son? Para que el frío Ir un poco para la bici ¿No pasa nada? Oye, aquí otra Pero mira Llevan las protecciones Y te han salvado ¿Lo has visto? Sí Escúchame Cuando bajes Sí Y frenes con el trasero Sí Luego te tienes que ayudar Con el delantero un poquito Vale Porque si no la bici La bici la para La para siempre el freno delantero Siempre Pero hay que tener cuidado Y en las curvas No usar el freno delantero Porque la rueda delantera resbala Se resbala Y al final te caes Ah Entonces frenas con el trasero Y conforme la bici va frenando Va frenando Va frenando Apretas el delantero Vale Pero me ha gustado Me ha gustado la bajada Como la has hecho Oye, pues ni es Vale No hay rama No Ahora están bajo tierra ¿Te acuerdas del vídeo Así que grabé Que había un montón de sapos? Sí Pues estaban aquí metidos todos ¿Sí? Sí Ah, mira Esa de allí es uno ¿De qué? Esa de ahí ¿De allí? ¿De dónde? ¿De la piedra? No, son piedras A ver, trae, meteme A ver A ver A ver Aquí está el parque de ejercicio Me ha dado otra vez en las manos ¿Qué te ha pasado? Que ha pillado una pierna Me ha tropezado Esta Pero estás tropezado ¿Cómo? Pues que pillo ahí el pico ¿Pero el pico con qué? Con la rueda ¿Pero cómo vas a pillar el pico ahí? ¿El pico este? ¿Qué? Bueno, ahí tenemos que ir Tenemos que ir yendo Por dónde vamos, hijo mío ¿Te ha hecho daño o qué? Un poco Bueno, no pasa nada Pero bueno ¿La cadena? ¿Qué le pasa? No sé ¿Qué le hace un ruido? No, no pasa nada No, no pasa nada No, no pasa nada No pasa nada ¿Esta cuál es? La bajada que me daba miedo ¿Eh? ¿Qué? ¿Esa cuál es? ¿La bajada que me daba miedo? Esa la bajada que me daba miedo La bajada que hice por el otro día Ay, papá No sé cómo conseguir las barras ¿Sabes por qué? ¿Eh? Por la... Está roja No sé cómo conseguirlas Espera, espera Que aún no me he voltado Papá No sé si la voy a poder bajar ¿Eh? Bueno, tú tírate por donde yo me tire ¿Vale? Bueno, vale ¿Y la mano y el fuego trasero, vale? Trasero o delantero Trasero Vale Esperando con el trasero un poquito, ¿vale? Vale ¿Vale ya? Sí Venga, a ver Si no... Venga, tú por donde yo me tire, ¿vale? Sí Agarra la manila fuerte Muy bien Bien, bien, bien Papá Espérate, espérate Esta es la piedra esta en medio A ver ¿Lo has hecho bien, no? Sí Ya está bien, ya vamos Espera, espera ¿Cómo estás? Como te has parado, me he tenido que bajar, claro ¿Eh? Como te has parado, me he tenido que bajar, me falla Sí Yo lo he quitado en la piedra Esperando con el truco, ¿no? Sí Sí Venga Por donde yo me meta, tú te metes, ¿vale? Vale Acuérdate, en la raíz de mi Vamos, que... Papi, esto es lo que me está costando Venga, que estás notiendo bien Venga Venga, para allá la van a costar, ¿eh? Sí Sí Para que no te ha fuerte Sí 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 Gravito Que yo... Vale, venga, tú vimiti a la puerta a esta, ¿vale? ¡Ven patterns! Por donde yo me tire ¿Por donde yo me tire o por donde... Por donde yo me tire, por donde te tirás Te digo yo que la puerta está... Venga, espera que det... ¡bajo abajo! Que me la paso Yo me esperase ¡Venga! pero voy a estar más lejos es que me gusta estar muy lejos por las cuerdas que me paro de Daya puedes hacerlo, va ¡ah no! Dios mío me quiero estar un poco más lejos para coger un poco más de... ya sabes, este bien, bien, muy bien vale, venga, bájate que vas a subir, vas a subir otra vez ¿otra? sí, para que le quites está de abajo venga te estás haciendo bien, concéntrate sí, sí, yo me concentro escúchame, por aquí y ves que vas muy rápido aquí, aquí, tocas un poquito el freno trasero y ya lo sueltas, agarras el manillar fuerte y recto, ¿vale? vale déjala correr bien, muy bien muy bien, probamos otra o ya, o vamos a llegar a esa o subimos subimos y hacemos las dos de una no venga, voy a ver esa y vamos a ver esa es igual que esa, ¿vale? mira, tú, ven conmigo, arranca conmigo, ¿vale? no primero yo la voy a ver y si veo que... venga, por dónde te pasa mira esta por aquí ¿vale? por aquí recto ¿vale? esta por la rama esa de ahí la rama tú, por encima de la rama tú, por la rama por aquí, mira tienes que pasar por aquí encima por aquí cuando llegues a la rama agarras el manillar fuerte y fuerte los brazos ¿vale? vale ¿me tiro yo primero o tú? tú primero ya no, venga ya que estás venga, vamos espera, espera bien, bien muy bien muy bien venga, sube vamos a subir otra vez y lo haces, ¿vale? no, no, no sí me da miedo venga despacito entra despacito y la dejas correr bien, 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 bien bien, bien muy bien muy bien lo que pasa es que has frenado ahí arriba tienes que aguantar y cuando llegue la bici aquí mira cuando la bici caiga aquí es cuando tienes que frenar ¿vale? ¿me quito o no? ¿me quito? no no, vamos arranca por sí no. no sé órdenes eso no muy bien eso es integrate n n no ¿sí me depende? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y cuando? ¿Dentro de cinco o seis años? ¿Ahora ya no? Cuando cumplas 7 años ¿Venimos otra vez aquí a Chinchilla? ¡Sí! ¿Por qué? Porque la verdad es que... Tienes mucho miedo ¿eh? Pues nada. No pasa nada. Nos quedamos en Albacete. Hacemos rutas por Albacete. Y ya está. Bueno chicos, ¿Si os ha gustado les dメ gusta? Compartir con el resto de Mini Enduretors que hay por ahí por el mundo y suscribiros al canal que es Grady, ¿a que sí? Nosotros no cobramos nada. Bueno, nos vemos en un siguiente vídeo. Bueno, dentro de 7 años veréis a David en un siguiente vídeo aquí en Chinchilla, ¿eh? ¿a que sí? Bueno, chicos, ya nos volveremos a ver dentro de otros 7 años. ¡Chao!